Se está haciendo un cruce de un diámetro de 250, estamos haciendo un cruce de ruta para pasar la red de 160 de agua, que eso se va a conectar por calle El Ceibo y entre el esconte y el barrio, para la alimentación a los barrios que están teniendo por baja presión. ¿Ya pudieron pasar, digamos? Sí, estamos en eso, ya se pasó más o menos, la sonda está a los 12 metros, estamos buscando a un metro para pasarlo. Y mañana se estaría colocando lo que es las camisas y por dentro el caño de 160, para que tenga mejor resistencia a los caños debajo de la ruta. Bueno, en esta ocasión, cuando hacen ese tipo de perforación, ¿hay vecinos que quedan sin agua? No, 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 porque esto se trabaja totalmente aparte de la red existente que están, esto es para la alimentación de los barrios. Entonces, una vez que nosotros extendemos todo lo que es la línea de 160, ahí sí se empalma en la calle El Ceonte y Los Ceibo y también en la esquina del barrio, que es Hipólito y Regoyen. ¿Qué barrios beneficiaría esto? Y mira, estaría beneficiado todo el barrio de la zona de la esportiva, toda esa zona que está con baja presión, entonces nosotros estaríamos tirando en este momento una cañería de 160 que se va a distribuir a todos los barrios. Después tenemos también un cruce que es por calle en frente de Mil Colores, bueno, también se va a hacer lo mismo, pero con un caño de un diámetro más grande que vendría a ser de 250 también para alimentar toda esa zona. ¿Hay otra obra que se está realizando también por calle Belgrano y Juan Ramón Vidal? Sí, ese se está extendiendo 100 metros de la cañería de Cloaca por calle Belgrano entre Juan Ramón Vidal y Cerrano Soto. Eso se está continuando la semana que viene porque ahora los muchachos están de feria y bueno, eso estaría terminando también en la semana que viene. Continuación de calle Santa Rita, calle Güemes. Y bueno, hoy tuvimos reunión con el señor Intendente y quiere que empiésemos lo más antes posible que se estaría empezando también el tendío de Red de Cloaca que son mil metros, que por la calle Los Aromos entre Hipólito y Regoyen y la Ruta 12 y también Los Aromos entre Hipólito y Regoyen y Güemes y Ruta 12. Y por Güemes vendría a ser desde Juan Ramón Vidal hasta el Ceibo. ¿Obra que se estuvieron terminando en estos días? Eso, la obra que se estuvieron terminando estos días es también la renovación de la red de agua que por baja presión, que totalmente estaba destruida, es por la calle La Mela entre 25 de mayo y Velasco. Eso ya los vecinos cuentan con su totalidad de la presión buena de agua.